En esta ocasión conversaremos con Mariel Ulloa, ella es licenciada en Humanidades con Especialización en Turismo Geográfico y Ecológico, y además es la creadora de la página web enlodados.com. ¿Cuál tema trataremos con ella hoy? Las cascadas. Esas que hemos visto por allí en redes, y veremos cuáles son las favoritas o las predilectas de los panameños. Licenciada Ulloa, si tuviese que hacer un recuento basado en su experiencia, ¿cuáles serían las 10 cascadas más visitadas o preferidas por los panameños? Buenas y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Es un gusto, es un gusto, con mucho gusto. Bueno, sí, las cascadas preferidas de los panameños por lo general son las que tienen accesos más fáciles. Y en Panamá, pues vamos a decir que desde Bocas hasta Darien, podemos sacar unas 10. Para empezar, una de las cascadas que más le gusta a la gente en Panamá, sobre todo al excursionista principiante, es la Silamba. Esta queda en Calobre, Veraguas. También tenemos un circuito de cascadas que está en Boquete, que le llaman las cascadas perdidas. Son aproximadamente 3, 4, 5 cascadas que están cerca de Boquete, Triterec. También está en el área de Chiriquí, otra de las cascadas que es bien famosa. Es Macho de Monte, es un cañón, un cañón, el cañón de Macho de Monte. Tiene un pequeño tobogán, te vas por todo el cañón y en la parte final de este hay una cascada súper hermosa, que últimamente también se está popularizando bastante por redes sociales. Vamos por la 4. Te podría mencionar en esa misma área, la cascada Kikí, que está en la comarca Novebuglé. Es considerada la cascada más alta de Panamá. Aunque el real excursionista sabe que no lo es, no es la cascada más alta, pero su acceso es relativamente sencillo y escénicamente hablando, hermosísima. Tiene más de 100 metros de altura. Es una cascada que también por los aventureros panameños se ha vuelto muy famosa. Aparte de eso, también te puedo mencionar, ya viniendo un poco más acá, venimos ahí hacia acá, en Veraguas. Tenemos también las damas, que es súper famosa también últimamente en las redes sociales y todo esto, la cascada de las damas tiene un color turquesa muy bonita, tiene una gran altura también. Podemos también mencionarte, ya viniendo más a Kikí, es que no es tan sencillo porque cada provincia tiene un montón de cascadas. Así que no es tan sencillo como hacer un recuento de diez, de miles, de miles. Entonces, es difícil, pero de las que más le gustan a la gente, te puedo decir que en Cocle también tenemos las del Bayanton, que están subiendo hacia la India dormida, son de las que la gente más visita, que por lo general la población conoce. Son cascadas que, bueno, como también se cobra un precio de entrada, la cascada, pues las personas que regentan el sitio lo mantienen limpio y son muy visitadas los fines de semana. Las cascadas de la piedra pintada de la India dormida, Cerro de la India dormida. También, wow, yo creo que ya perdí hasta el número, está la cascada Tavida, eso está en Chigiría arriba, Cerro de la Vieja, un lugar magnífico con muchísimas cosas que visitar, pero la cascada Tavida es bastante famosa. Y cerquita de ahí también tenemos Pozo Azul, que de hace unos cinco años para acá se popularizó y ya también está siendo regentada por la población del sitio. Pozo Azul tienen aproximadamente tres a cuatro charcos de un color turquesa brutal, es una cosa hermosa. Bien sencillo de llegar también, aunque el acceso es 4x4, en el momento que te bajas del 4x4 caminas 15 minutos y ya estás ahí. Así que a la gente le es favorable y pues la visitan bastante. Déjame ver, que te hice una listita aquí rápida. Ya viniendo más acá, tenemos en el área de Panamá Oeste, te puedo mencionar, wow, el área de Chame. El área de Chame tiene cascadas hermosísimas, como La Gloria, Manglarito, Nativa, Las Filipinas. Toda esta área es Sorada y Chame, tiene cascadas hermosísimas. También está en el área de Chicá, de Campana, en estos lados está Paraíso Escondido. También tiene un sendero bien sencillo, en donde la gente puede visitar la cascada que ellos tienen ahí, que tiene una buena altura, muy bonita. Y para finalizar, también te puedo agregar la cascada Las Yayas. Es una cascada que muchísimos panameños visitan, sobre todo en el verano. Tiene senderos homologados, escaleras. Es regentado también por los lugareños y la gente va muchísimo. Así que te podría mencionar esa como las favoritas de los panameños. No sé si se me quedó alguna por fuera. Ya, básicamente, sí. De favoritas, favoritas, populares, esas. Para salir de las dudas, ¿cuál es la cascada más alta de Panamá? ¡Guau! Esa es una pregunta difícil, porque no podría yo decirte que yo haya explorado el país de una forma tan profunda que pueda tener la certeza de que sea la cascada más alta. Pero en lo personal, te puedo decir que quizás el Salto de los Monos en Colón, nosotros hemos tenido la oportunidad de medirla, y tiene 113 metros sobre el nivel del mar. Disculpa, desde la base. 113 metros desde la base. Entonces, podría ser una de las cascadas más altas. Aparte está la Kiki de la comarca. También está la Romelio, que también está cerca de la Kiki en la comarca. O sea, tenemos una cascada en Cocle, que le llaman Chorro Blanco. Y también está el Tife en Cocle, que también es una de las cascadas más altas de Cocle. Pero, como te digo, Panamá tiene lugares tan recónditos, que de pronto eso es lo que uno está pensando. Pero quizás en el Darien hay una cascada por allá por Tacaracuna, que sea mucho más alta de lo que nosotros tenemos entendido. De hecho, tenemos información, y verificando mapas y todo esto, de que en Colón hay cascadas mucho más altas que el Salto de los Monos. También en la comarca Novebuglé, uf, hay cascadas altísimas, tan difíciles de explorar, que bueno, de repente viéndolas con un dron, te das cuenta que son sumamente altas, pero el acceso es imposible. Entonces, se hace bien difícil poder hacer la medición de las mismas. Estas cascadas que menciona, digamos que se conforman en un circuito para los aventureros recorrerlas, ¿un desafío? Correcto, un desafío total. De hecho, en Panamá, ahorita mismo, de hace unos 3, 4 años para acá, se ha dado un boom de turismo interno, sobre todo por las redes sociales. Entonces, la gente ha agarrado como una visión de fin de semana de ir a visitar sitios diferentes. Ya cuando adquieren cierta experiencia, pues quieren como ir aumentando lo extremo, ir aumentando ese nivel de adrenalina. Y entonces vienen, pues a formar parte de eso, algunas cascadas que el acceso es increíble. Te estoy hablando de tener que caminar 5, 6, incluso hasta 8 horas para poder llegar a ellas. O a veces hacer circuitos de 1, 2 o 3 días para poder que el tiempo te alcance. Por ejemplo, el Tife, que es considerada en Panamá, pues la cascada con el acceso más difícil. Pero la belleza escénica es increíble. Entonces, la gente, pues, se va a la aventura y lo hace. Y en el área del Parque Nacional de los Martos Rijos, que es donde se encuentra esta cascada, pues hay guías que te regentan y te ayudan a poder hacer lo posible. Porque aunque tengas que caminar 4, 5, 6 horas, ellos te ayudan con la alimentación, con si de repente necesitas un caballo, o la cabañona te vas a quedar. Y sí se arma un circuito porque, de hecho, son dos cascadas. Vas primero a una, caminas luego dos horas y vas a otra. Sales sumamente cansado, pero con una experiencia increíble. También el chorro blanco de Cocle es considerado también bastante difícil. Y el salto de los monos, que te lo estaba mencionando, el salto de los monos de Colón, requiere de 3 a 4 horas de camino por selva, bastante cerrada, sobre todo en época lluviosa, pues asusta a cualquiera. Pero la experiencia de llegar al sitio es algo que sabes que eres uno en 100 personas que quizás llegó ahí. Entonces, es una experiencia fenomenal, un templo natural, por decirlo así. Vale la pena. Lo que mencionaba las redes sociales, ¿considera que eso ha impulsado la visita a este tipo de lugares? Uy, sí, claro que sí. Uf, muchísimo, muchísimo. De hecho, hay sitios que se han popularizado por redes sociales tanto que es lo que impulsa a la gente a visitarlas. Entonces, no siempre esto es bueno, porque hay que decir las cosas tal cual como son. No siempre es bueno, porque al popularizarse un sitio, en Panamá conocemos mucho este término de la taquilla. Entonces, la gente, mucha gente quiere ir al mismo sitio. Y se ha dado que en ocasiones las cosas no se hacen de la forma correcta y a veces los sitios terminan con afectaciones de contaminación de las áreas verdes o de los ríos o que se dañan las tomas de agua. Pero sí, en las redes sociales se puede decir, sobre todo del Instagram, es la red social que más populariza los sitios. Te puedo mencionar, por ejemplo, la Silampa en Veragua se popularizó, fue por redes sociales y te podías encontrar en un día 300 personas en una misma cascada. Y así hay muchos otros sitios que por redes sociales es que se han dado a conocer. En su experiencia, ¿por qué cree que en específico estos lugares generan tanta atracción? Bueno, por muchísimas razones realmente, ¿no? La gente necesita experiencias nuevas, sentirse libres. ¿Qué te digo? También por tomarse una foto bonita para las redes sociales. También puede ser por salud física y mental. Mucha gente ha tomado esto del senderismo, de visitar cascadas o fuentes de agua, como una forma de relajarse. Sales los viernes o el sábado al trabajo, vas a un sitio de estos, te relajas, te olvidas de todos tus problemas, y al lunes siguiente, pues nuevamente a la rutina, pero quedas con la experiencia de que fuiste un lugar hermoso, de que apoyaste a la comunidad, entre muchas otras cosas que regenta esta actividad de senderismo y visita cascadas. ¿Este tipo de turismo es más económico que los demás o es igual? Pienso que sí es más económico. Es más económico porque, aunque existamos personas que lo ofrecemos como un paquete turístico para hacerlo más cómodo, para nadie es un secreto que se puede realizar también de forma individual. Es una cuestión de estudiar bien el área que quieres recorrer y puedes hacerlo tú mismo, organizándote, metiéndole gasolina a tu carro o pagando el transporte público, y lo puedes realizar de una forma bastante segura y tranquila. ¿Cómo afectó la pandemia este tipo de giras y visitas a estos lugares? Wow, bastante. Bastante porque con las reglamentaciones del MINSA de prohibición de visitas a ríos y playas, pues se hizo imposible. Básicamente la actividad paró por completo. Ahora es que se puede decir que estamos volviendo, pero sí, la afectación al turismo ha sido masiva. No solamente en esto de cascadas y senderos, en general, ha sido sumamente difícil para todas las personas que se dedican al turismo. Finalmente, ¿cuáles son sus recomendaciones para aquellas personas que se sienten atraídas por este tipo de actividad de visitar cascadas? ¿Qué les recomendaría? Para empezar, que amen su país. Es necesario amar Panamá para poder cuidarlo. Eso es primordial. Si no amamos nuestro país, no lo cuidamos. es recoger todos los desechos, tanto los que llevan como los que encuentran. Así podemos colaborar, entonces, pues en que el sitio se mantenga tal cual, como es. ¿Qué te podría decir? Básicamente eso, realmente, porque si hacemos eso, creo que todo está bien. Y pues también, para añadir, apoyar a la economía local. Es decir, no solamente vamos a un río, una cascada hermosa, pasamos por los terrenos que no son de nosotros, nos robamos las naranjas y no preguntamos, no consultamos, no hablamos con los locales, ni apoyamos a la economía local. Y eso es realmente bien importante en este tipo de turismo. Esta ha sido la licenciada María Lujova para el diario Panamá América. Gracias.